Hola a todos chavales, yo soy Deik Y hoy vamos a ver el primer sneak peek que trae esta actualización de Brawl Stars Que se supone que es una actualización pequeñita Pero en la Brawl Talk nos han dicho que en octubre van a volver a sacar algo Así que bueno, esta actualización es pequeñita Pero al menos en octubre, en menos de dos meses Que suele ser lo habitual de la actualización en la actualización En octubre tendremos otra Brawl Talk o algo para el juego Así que bueno, yo me conformo Y bueno, lo que vamos a ver en este vídeo va a ser el nuevo Brawl Pass Vamos a ver el nuevo ambiente Y además unos cambios de balance que a mi Normalmente, a mi sinceramente, me suelen dar igual los cambios de balance Porque me da igual que le suban 100 de vida a un Brawler o cualquier cosa Pero es que estos cambios de balance han cambiado todo O sea, antes era, había uno o dos Brawlers que estaban los más rotos del juego Pero es que ahora, ahora esto va a ser una locura Vamos a ir viendo paso por paso todo Y vamos a empezar por el Brawl Pass Que bueno, lo primero que podemos ver del Brawl Pass Es que vamos a tener una nueva skin para poco Y, a ver, antes de nada Esta es la imagen que aparece cuando te quieres comprar el Brawl Pass A mi sinceramente me flipa Me parece una imagen que, a ver, a mi me encanta No se que me han salido vosotros, se han puesto como los personajes en 3D Pero bueno, vamos a lo que vamos que es el Brawl Pass A ver, para empezar, la animación es la misma En cuanto a movimiento de cuando te lo compras es lo mismo Y no hay ningún cambio nuevo Pero, como digo, lo primero que tenemos es una skin Para empezar, yo creo que todos los Brawl Pass van a ser iguales Siempre al principio una skin y al final otra No lo sé si lo cambiarán más adelante De momento no hay ningún cambio Todo cajas, lo mismo de siempre A ver, las cajas pues vienen bien, quieras que no Pero aquí tenemos el primer cambio Que aparece en el pase de batalla Y es que vamos a tener emotes A ver, gratis no Porque es en el pase de batalla de pago Luego veréis si hay en el pase gratis o no Vale, yo no digo nada Quiero que sea una sorpresa para vosotros Más cajas, más oro No se puede comentar nada aquí Esto es lo que hemos visto siempre Pero al menos, como digo, tenemos un cambio Que son los emotes aquí en el pase de batalla Que no hace falta... A ver, siguieran apareciendo en la tienda Pero al menos ya aparecen aquí en el pase de batalla Y aquí tenemos la nueva Brawler, ¿vale? Colette Que a mí sinceramente este diseño me flipa De todos los diseños que hay en Brawl Stars Lo pondrían mi... No sé si... A ver, no sé si topo 1 Pero en el top tope O sea, a mí me flipa Me encanta como lo han hecho Porque me parece que es como una... Yo qué sé, psicópata No sé, me ha gustado un montón Pero también hay, pues bueno Pins de la nueva Brawler Siguen habiendo cajas Lo mismo de siempre O sea, hasta el momento pues Cosas nuevas Nuevo Brawler y el pack de emotes Pero atentos porque al final También va a aparecer una sorpresita Que os va a alegrar Yo creo que... A ver, tampoco... Tampoco es una locura Pero yo que sé Al menos es un detallito que ha puesto Supertec Que ahora lo veréis Que bueno, seguimos con cajas Más cajas Más pines Otro pin Vamos, lo de siempre Y ahora pasamos a los últimos niveles Porque este pase no es hasta el nivel 60 Es hasta el nivel 70 Vale, yo pensé que iba a ser hasta el 60 Pero no, 70 Creo que todos también serán hasta el 70 A partir de ahora Aquí llegamos a lo importante Que es en el nivel 70 de todos En el último Que bueno, es el último Pero al menos nos lo dan Que es, a ver si llegamos El pack de emotes gratis para todos O sea, Supercell lo han puesto gratis para todos Al menos Yo creo que es un detallito Tampoco me parece nada increíble O sea, son emotes Pero oye, lo han puesto gratis Que yo pensaba que no le iban a poner gratis Tenemos tanto en el pase de batalla de pago Como en el gratis Al menos dos cosas nuevas Para el Brawl Pass Y también tenemos una skin De la nueva Brawler Que vuelvo a repetir Me flipa Como es la nueva Brawler Tío, el peinado El diseño Me encanta O sea, lo pongo De diseño de personaje No sé si llega a ser mi favorito Tengo que mirarlo mejor Pero vamos Me parece increíble Y luego algo que no sé Si os habéis fijado Es que arriba pone Que faltan 66 días Para que haya Otra nueva temporada De Brawl Stars Y como os he dicho al principio del vídeo La próxima actualización O cosa que van a añadir A Brawl Stars Es en octubre O sea, en octubre Nos van a avisar De una nueva Brawl Con una nueva actualización O algo Pero esa nueva actualización No va a traer Ninguna nueva temporada O sea, la temporada Dura 66 días Por lo tanto Dos meses Así que no sé Que va a traer La próxima actualización Lo pongo ahí como dato curioso Que por cierto Obviamente la temporada Se llama Star Park Y también digo Que este es el primer sneak peek Van a haber más sneak peeks Y si no os queréis perder ninguno Recordad Estad suscritos al canal Con la campanita Que es muy importante Para que os notifique De los vídeos Y de esta manera Pues no os perderéis nada Pero ahora vamos a pasar Al ambiente Que por cierto Antes de nada La nueva pantalla de carga Si alguien no la ha visto Es una locura O sea, sinceramente Como están haciendo las cosas Supercell En cuanto a estética O sea, en cuanto a diseño Y todo eso Me está flipando En cuanto al nuevo Brawl En la pantalla de carga Ahora vamos a pasar a la pantalla de carga Puede ser una pantalla de carga normal O sea, pantalla de carga no Ambiente normal Pero vamos Aquí me parece Que hay un montón de Pequeñas cositas Que se pueden apreciar Por ejemplo Tenemos las coronas aquí Que aparecían antes Tenemos el libro Que hemos visto Que es de la nueva Brawler Colette Tenemos cajitas de Star Park Aquí empaquetadas Que traen algo Con calcetines Un oso que parece Que está depresivo O algo Porque esto poco es la mierda Tenemos aquí las flechas de Evo Tenemos la carita La carita pequeña de Tik Guitarra de Poco El móvil Desodorante o spray De Ems El pico de Carl No sé Hay bastantes cosas Pero también Algo Que no sé si os habéis fijado Fijaros a la izquierda Porque hay como unas estanterías ¿Vale? Aquí en esta zona Estas estanterías Ya las hemos visto antes Pero lo que pasa es que No nos hemos dado cuenta Que bueno No habíamos pensado Que iban a estar En este nuevo ambiente Y es que a ver En la Brawl Talk ¿Vale? A ver Ya no se puede ver Pero yo como grabé mi reacción ¿Vale? En el canal La tengo por aquí Y era un estreno La Brawl Talk Entonces pude ver ¿Vale? Estos segundos de De espera Antes de que saliera Este ambiente Esta cosa extraña Donde se pueden ver Pues por ejemplo Las cajitas estas de aquí O sea La estantería que podemos ver En la nueva ambientación Estaba aquí en la Brawl Talk Lo que pasa es que No nos dimos cuenta Obviamente Porque quien iba a pensar Que esto iba a ser La nueva ambientación Pero para que lo sepáis Como curiosidad Que esto es lo que vimos En la Brawl Talk Y además Esta cosita de aquí Que es en la que Nos metemos para la Brawl Talk Luego también aparece Pero bueno Vamos a verlo con calma ¿Vale? Para que lo veáis A ver Tampoco hay mucho mucho más O sea Simplemente pues Hay una El nuevo icono De Brawl Stars En el medio ¿Vale? Eso sí que es verdad El suelo cambia Luego tenemos Primos en modo Tetris Ahí colocados Que creo que son camisetas Y la de Bea También me parece que es esa Pero no estoy muy seguro La que es esa Es la del primo Y luego venimos a la zona de arriba Donde aquí está Lo que os he dicho Que es el La zona grande Donde entramos para ver la Brawl Talk Que era la cuenta atrás Es esta cosa extraña Grande de aquí Esta estrella Y bueno pues sigue habiendo pues Sprice Este café no sé de quién es Puede ser del próximo Brawler A ver puede ser de Sandy también Porque Sandy es un poco Dormilón Entonces a lo mejor necesita café Para despertarse Pero no sé Puede ser Luego máquinas de escribir No sé por qué Es que no sé si puede ser Alguna pista de un nuevo Brawler Pero bueno Por lo menos se pueden haber Las mascarillas Bueno las máscaras Que se pone Spike En su nueva skin Por ejemplo Que se puede ver aquí Luego aquí hay pues los cereales De Colt No sé Bueno es un poco Curiosidades de la ambientación ¿Vale? Para que las veáis Que está todo ambientado Podría decir un parque atracciones Pero es que lo veo más Como una tienda Sinceramente Como una tienda de esto De recuerdos de que ha sido Un parque atracciones Cosas así Porque mira Aquí por ejemplo Hay camisetas De... Es que creo que esto es Vea no lo sé muy bien De Spike Aquí hay un peluche Spike Calcetines de Spike No sé Es un poco curiosidades ¿Vale? Para que lo veáis De la ambientación Que no influye A la hora de jugar Pero sí que se puede ver Pues que hay un montonazo De decoración alrededor Pero algo que han cambiado también Aparte de añadir esta ambientación Es a la hora de ganar o perder Cuando aparece animación Mirar cómo cambia O sea Ahora te aparece El Star Player Diferente Como más destacado Los que ganan Se ponen más grandes Y los que pierden más chiquititos No sé A mí me gusta bastante más Creo que es como más Moderno por decirlo así No sé Me gusta más La forma que han cogido De poner esto ahora Cuando ganas Y cuando pierdes Que lo veremos después Y luego por ejemplo Otro mapa de atraco Pues es lo mismo La carita en medio Es exactamente igual Solo que en vez de salir gemas Lo que sale son Cajas de atraco Y como digo La carita hay misteriosa En todo el medio Que me da un poco de mal rollo Y algo que sí que nos podemos fijar Diferentes en esta tele Que si os fijáis Es como que aparece y desaparece El icono de Brawl Stars Aquí extraño No sé qué puede significar La radio no puede ser Veáme Lo pongo como curiosidad De que aparece y desaparece El iconito de la tele Por ejemplo ahora aparece Pero bueno Ahora vamos a ver La pose de derrota Vale cuando Bueno la pose no La derrota Cuando pierdes en Brawl Stars En general Que es como lo de antes Solo que ahora Has perdido Los rivales están más grandes Y tú estás más chiquitito Pero bueno Vamos a pasar con los cambios De balance Y es que han cambiado Un montonazo de cosas Vamos a empezar Por los modos de juego Y es que bueno Para empezar en supervivencia Los cubitos de energía Que consigues durante la partida Antes te ponían Un 200% más de daño Y ahora van a ser Un 100% más de daño O sea que ahora Cuando consigas un cubito Pues vas a hacer Menos daño que antes En resumen También la vida De las cajas de sedio Y el robot que aparece En supervivencia Van a cambiar O sea van a cambiar La cantidad de vida Que van a tener Y el daño que van a hacer En función de los jugadores Que hay Es decir Si hay todos jugadores Nivel 2 Vale por ejemplo Yo que sé El robot de supervivencia En vez de tener 30.000 de vida Pues va a tener A lo mejor 20.000 Vale porque como todos Son niveles chiquititos Para que si el robot Sea más chiquitito también Por decirlo así Y si luego hay un montón De niveles 10 Y hay un nivel 5 Pues a lo mejor El robot baja un poquito Pero no tanto O sea se hace una media Del nivel que hay en la partida Y se pone pues tanta vida En el robot de asedio Tanta vida en la caja de atraco Vale para que me entendáis Pero bueno vamos a pasar Con los bufeos Voy a intentar ir rapidito Y que se entienda Vamos a empezar con Bo Que su ulti se recarga De 3 básicos Aparte Bull pasa a tener 4.900 de vida a 5.000 Y su ulti se va a recargar Más rápido Tanto si das a alguien Con la ulti Como si das con los básicos O sea ahora la ulti de Bull Se va a recargar mucho más rápido La vida de Daryl Va a aumentar de 4.800 A 5.000 de vida Un bufeo que veo Bastante importante Es que Dynamite Ahora con 2 básicos solamente Va a recargar su ulti O sea da 2 básicos Y tiene una ulti Me parece una locura Todo esto que os voy a contar A mismo la verdad O sea es que Yo creo que el supercel Se ha pasado Pero ahora por ejemplo Primo va a pasar de dar En vez de 10 básicos A 9 básicos Para recargar su ulti Y además cuando da A alguien con la ulti O sea cuando gasta la ulti Y da a alguien Se va a recargar más que antes O sea cuando des a alguien Con la propia ulti Pues va a hacer que La ulti se recargue más que antes Es decir que si antes Dabas con la ulti del primo A alguien y se te recargaba La mitad de la ulti Vale por decirlo así Ahora se te va a recargar La mitad de la ulti Y un poquito más Vale para que me entendáis Y el radio de su gadget Vale de los medritos Que cae ahora aumenta Un 11% Por otra parte Enf, Genio y Max Vale estos 3 brawlers Van a recargar su ulti Con 3 básicos O sea dan 3 básicos Completos Y su ulti se recarga Completamente Luego por otra parte El radio de la star power De Jackie Vale la que se llama No hay de que Va a aumentar un 50% O sea que bueno Este cambio tampoco Lo veo tan increíble Luego la ulti de Mortis Dicen que se va a recargar Más rápido O sea que ahora Mortis Pues va a disparar Más ultis que antes De manera más rápida Lo mismo pasa con Nita Que su super pasa De recargarse En vez de 7 golpes Que estaban antes Ahora con dar 6 básicos Se recarga la ulti Y el osito Tiene que dar 10 zarpazos Vale 10 golpecitos A algo En vez de 12 Que eran antes Para volver a recargar La ulti de Nita Por otra parte Nita tiene un nerfeo Buffeo extraño Porque cuando usa su gadget Cuando lo pulsas Tienes que esperar Un segundo A que el oso Haga su efecto De ralentizar A los que estén alrededor Pero por otra parte Pasa de tener Dos usos de gadgets A 3 Porque Nita tenía 2 antes Porque la nerfearon Ahora tiene 3 usos De su gadget Y como digo Cuando pulses el botón Tienes que esperar un segundo Y ya se activará El gadget de Nita Luego un cambio Que me parece a mi Que se han pasado muchísimo Es que rosa Va a necesitar 3 ataques Solamente 3 básicos Para recargar su ulti O sea va a ser Pa 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 Ulti Pa 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 Ulti otra vez O sea vamos a ver ultis Hasta en el techo Vamos a dormir pensando En las ultis Que lo mismo pasa Con Selly Atentos Porque para empezar Pasa de 3600 de vida A 3800 Hasta ahí normal Pero es que luego Su ulti se recarga De 2 básicos O sea si das 2 básicos Completos Que no se escape Ninguna balita Ni nada Tienes la ulti De Selly recargada O sea 2 básicos Ulti 2 básicos Ulti No se me parece una locura No se que Se les va a la cabeza Se les va a la cabeza Luego Spike pasa De quitar 520 de daño A 560 Y su super cuando de a alguien Va a hacer que la ulti De Spike se vuelva a recargar Más rápido que antes O sea que con su ulti Pues cuando lo utilice Va a hacer que su ulti Otra vez se regenere Más rápido Vale no se si se me ha entendido Y luego cuando Spike Utilice su ulti Y de a alguien Va a hacer que se recargue Su propia ulti Más rápido que antes O sea si antes por ejemplo Dabas a alguien con la ulti Y se recargaba esto Ahora se va a recargar esto Vale para que me entendáis Es un ejemplo Y luego los dos últimos buffeos Que hay es que Tara Necesita 4 básicos Para recargar su ulti Que esto es una barbaridad O sea das Por ejemplo Imagínate que pillas A 2 personas juntas Das 2 básicos Porque en total serían 4 Porque das a 2 personas Ya tienes una ulti O sea de dar 4 básicos completos Tienes una ulti de Tara Y luego Tick Necesita dar 2 básicos Para recargar su ulti O sea no se Me parece que ahora Van a haber un montón de ultis No se como va a afectar esto al juego Pero luego hay 3 brawlers Que han sido nerfeados Que en los cuales esta Mr.P Que va a necesitar 6 básicos Va a recargar la ulti más lentito Vale y necesita 6 básicos Para recargar ulti Y los mini pingunitos Van a necesitar 18 tiros En vez de 16 Que eran antes Para recargar otra vez La ulti de Mr.P Por otra parte Poco su gadget Antes regeneraba De 500 en 500 La vida De quien estuviera alrededor Y a si mismo Vale cuando la activaba Ahora va a ser De 400 en 400 Y luego el último nerfeo Más tocho que he visto Ha sido el de Surge Que ahora con su habilidad estelar Cuando llegaba al final Un básico Se dispersaba en 2 Pero ahora no vas a poder hacer eso Tienes que o dar a algún enemigo O dar a un muro Para que se disperse en 2 O sea que su básico Con llegar al final Ya no se va a dispersar en 2 mitades Sino que vas a tener que dar A algo o a alguien Para que se disperse Por lo tanto Surge Va a ser una mierda Y luego va a haber cambios Que no dice si son bufeos O nerfeos Que son cosas como por ejemplo 8 bit Le van a eliminar la vida extra La star power que tenía La habilidad estelar Y van a poner una habilidad estelar nueva Que se llama conectado Donde 8 bit Va a poder ir más rápido Si si habéis escuchado bien 8 bit yendo más rápido Dentro de la zona de su ulti O sea si está dentro del área De su ulti Va a correr más rápido No sé que nivel de rapidez va a ir Pero va a ir más rápido que antes Luego la ulti de Gale Que tenía la segunda habilidad estelar Va a ser removida Se va a ir Y van a poner una nueva Que va a ser que si das Con tu básico a un enemigo Le vas a paralizar 0,4 segundos O sea que si das un básico Luego otro y luego otro Vas a dejar parado al enemigo Solamente de básicos Y ya por último A Pam le han puesto Que la zona de la torreta Ahora esté un poquito más reducida Simplemente eso Es un cambio Que tampoco hay mucho más Y hasta aquí sería todo Es un montonazo de información Los cambios de balance Me parece que han Buffeado un montonazo De personajes O sea este es el cambio de balance Es más tocho de la historia De Brawl Stars Pero bueno hemos visto también La ambientación El Brawl Pass Y como digo Aún faltan Sneap Peaks Por subir Como por ejemplo Seguramente el nuevo Brawler Las skins y todo eso Que si no os lo queréis perder Recordad dejar el gusto de like Y suscribiros al canal Con la campanita Pero bueno Este ha sido el video Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Keep my head up When I act Head up That's a fact Never looking back I'ma keep myself on track Keep my head up Staying strong Always moving on Feel I don't belong Tell my thoughts to move along Push myself to be the best Tied with no regrets Live with every breath See my message start to spread And I had so many dreams Push myself to be the best